Lagarto, muchísimas gracias. Yo me encuentro en este momento con trabajadores que pertenecen al Sindicato de Obreros y Empleados de Telefonías de Córdoba y están realizando una manifestación por distintos puntos de la ciudad que tienen que ver Sánchez con distintas empresas de telecomunicaciones reclamando la apertura salarial en distintos sectores. Sí, efectivamente. Estamos todos los trabajadores de las telecomunicaciones del país conformamos la mesa de unidad sindical nacional. Ahí están agrupadas supervisores, ingenieros, profesionales, todos los que trabajamos en el ámbito de las telecomunicaciones y estamos reclamando fundamentalmente un aumento salarial del 39%. Entre otras cosas, después ingresos de personal que no se han cumplido hasta la fecha, condiciones laborales, inversiones para la compañía que realmente el déficit de inversiones ha sido muy, muy importante en todo este tiempo. Así que estamos con todas estas organizaciones nacionales trabajando. Aquí específicamente en Córdoba están conmigo los compañeros de Cepetel, compañero Robles y el compañero Romero de Fosta, que son los supervisores. Ustedes están realizando en este momento una visita, por así decirlo, o una escrache a las empresas de telecomunicaciones aquí en el centro. Sí, no, estamos haciendo fundamentalmente una visita a todas las empresas que componen la Cámara de las Telecomunicaciones. Le hace personal, claro, Movistar, Nestel, etcétera. Y fundamentalmente estamos haciendo una recorrida para concientizar a la opinión pública de cuál es nuestro problema, porque es su problema también. Para que todos juntos podamos tener un servicio que valga la pena. Entonces estamos haciendo ese recorrido y por supuesto concientizando nuestros compañeros de trabajo para poder llevar adelante todas las medidas. Bien, Sánchez, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a los trabajadores. Y está cortada en este momento la calle Rivadavia, así que la mayoría está desviando el tránsito hacia lo que es la calle de la ANSES. Hablamos de Rosario de Santa Fe, la Gato. Ustedes son estudiosos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable.